Bien, amigos de Horas Extras, hoy, Carlos, hoy es Día de las Bendiciones. Día de las Bendiciones, doctor. Las Bendiciones tienen un componente que me llama mucho la atención, porque hay mucha gente que imparte bendiciones. Y yo entendía como que las bendiciones deberían ser impartidas por autoridades eclesiásticas, sacerdotes, pastores, o por padres, padres a hijos. Yo tenía un padrino que me bendecía metiéndose la mano en los bolsillos así. Bueno, ya esa es otra cosa. Esa es la bendición, como deben culminar las bendiciones. Esa es la bendición padrino. Sí. Si es un padrino, Dios te bendiga y toma. Sí. Pero, dice alguien que hasta las bendiciones que se otorgaban en el pasado, estaban acompañadas de una dote. Sí. Sí, pero vamos a dejar eso. Día de las Bendiciones. Te bendigo con toda mi fe, con todo mi amor, con todo mi cariño, con toda mi amistad, con toda mi admiración, con todo respeto. Te bendigo con todo mi corazón. Bendigo tu vida, tu salud, tu economía. Bendigo tu casa, bendecido al entrar y bendecido al salir. Bendigo tu familia, bendigo tus hijos, bendigo tu trabajo, tu vida espiritual, todos tus proyectos y tus propósitos. Que así sea. Hoy es día de la bendición. Se recomienda bendecir a tantas personas como sea posible con todo el corazón. Cuanto más bendigas, más bendiciones llegarán a ti y a tu familia. Estoy feliz de bendecirte hoy, día de las bendiciones. ¿Verdad? Así es que está bonito, pero está un poquito fuera de época porque el ser humano ahora no es tan condescendiente. Mire, yo creo que antes de una persona decirle te bendigo, Dios te bendiga y cosas así, como que debe reflexionar un poco acerca del verdadero significado y de la grandeza de lo que está diciendo. Porque en alguna vez, y que cuando lo diga, que lo diga de corazón, que lo diga así, realmente sintiéndolo y teniendo la idea real de qué es lo que está deseando para esa persona. Igual que cuando usted dice, soy bendecido o soy bendecida, tiene que realmente reflexionar sobre el origen de eso que usted está llamando bendición. Bien, una vez impartidas bendiciones y para recibirla, porque él queda, recibe. Tenemos necesariamente que entrar en los detalles de lo de esta semana y de lo que esperamos que ocurra la semana que comienza hoy. Por ejemplo, hay una cosa que está clara en el tema internacional de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y es que no se sabe cuándo eso va a terminar. Pero es una guerra suy géneri, porque a veces han pactado dentro de la guerra. Por ejemplo, se sacó bandera blanca con el tema de sacar millones de toneladas de granos. De permitir el comercio. De permitirle el comercio. Entonces, qué sé yo, me parece como la escena del chavo del ocho que te pasa la mano por la cabeza, te peina y después te da el golpe o al revés. Entonces, eso trajo. Pero hay una cosa, eso está establecido. Lo otro que está ya firme es que hay dos bloques en el mundo. Lo mismo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial de Alemania, Italia y Japón se construyeron en el eje Berlín, Roma, Tokio. Hoy tenemos la OTAN con los aliados y por otro lado Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Eso ya es un bloque y por otro lado no tiene fecha ni condiciones que uno vea venir para finalizar ese conflicto que nos afectó y sigue afectando a muchas áreas en el mundo. Por otro lado, localmente, leía Carlos el tema de un sujeto que en una pequeña población ha creado un negocio que todavía no lo han declarado irregular. Pero nosotros no sabemos realmente qué están esperando las autoridades. No se trata de que lo que esté haciendo es legal o no. Porque toda institución intermediaria tiene que estar regulada. Él no es un intermediario económico. Es decir, él no toma dinero del público para prestárselo al público. Sino que toma dinero del público y se lo multiplica. Necesariamente, el Estado tiene que acudir a investigar cuál es el poder de multiplicación de ese dinero. Más nada. Tiene que investigarlo, pero no investigarlo a través de organismos de seguridad del Estado, como decía Carlos y los grandes. No, no, no. Ir a ese elemento que por el lenguaje que tiene nos da algunos indicios de que ese no es un negocio de él solo. Decíamos ahorita en el tema de las bendiciones que decíamos Carlos y yo fuera de cámara que cuando te dicen que Dios te lo pague, a veces te dicen que Dios te lo pague en Bitcoin o en moneda digital. Pero eso también produce multiplicación de bienes. Entonces, estamos en un momento en que hay que hablar claro. Si se está tomando dinero de las personas en este momento y se lo están multiplicando en una forma poco común, hay que esperar que eso fracase, porque no es posible. Eso no es viable. Decía. Hablaban de que de la centrífuga. Hay que descubrir en uno de sus programas, de sus exposiciones, que todo eso está muy bien, que no es legal, que no es legal, pero que hay que ver cuál es el método que él tiene para la multiplicación, que es no viable. Sencillamente él tiene que decir, ese es un milagro. La forma en que él está multiplicando el dinero. Y eso es todo. Tenemos el árbol, él dice, ustedes ya tienen el árbol Einstein. Ese tipo, con ese lenguaje está hablando de Einstein. Ese tipo tiene una organización que se llama 3.14. 3.14 es el PI. Sí. Y yo voy a decirte, tiene que tener a alguien atrás. ¿Verdad? Y eso es, sin ninguna vuelta, eso hay que investigarlo. Otro tema es que el tema de las bancas de la lotería no se ha resuelto. Kiko Tabar y la comisión, nombrado por el Estado, están luchando con esa gente porque hay problemas. Recuerden que nadie sabía, ni sabe todavía, bajo qué predicamento el antiguo administrador de la lotería y primer administrador de este gobierno llegó al cargo y está preso. Entonces, ese es un pedazo de la historia que el país necesita saber. Muy bien, tuvieron que acudir a Kiko. Pero, ¿quién es ese hombre y cómo llegó y por qué llegó? ¿Es verdad? No, porque era un militante político, pero un militante político que a la vez era banquero de lo que él fue a dirigir. Sí. ¿Eh? Sí, cierto. Y está preso. Y puso ciego a hacer cosas y fue que denunció, porque inclusive fue que denunció el tema. Sí. Es decir... Kiko tuvo que meter a un oftalmólogo en la comisión. Lo primero. Sí. Entonces, sí, porque puso a Valle, puso a Juan Valle, un oftalmólogo. Sí, pero verificara si realmente era ciego lo que sacaba la bola. Cuando tú ves eso y toda gente va al Congreso y ves que hay diputados que son banqueros y que le deben a la lotería. Y en la carta de Kiko dice, ustedes deben y no quieren pagar impuestos. Entonces, yo creo que el tema lotería es un tema que no te pueden ver. Eso está como la guerra de Ucrania. Es decir, que no te pueden decir, ah, hoy se acabó. Muy bien, se acabó, pero ¿por qué se realizó? Entonces, ¿quién es el Putin de esa guerra de la lotería? ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Entonces, ese tema de que después los diputados piden organizar las bancas después del informe de Kiko Tabar, que no tiene ningún tipo de empacho en decirle la verdad, lo que pase esto, esto y esto, hagan lo que quieran. Porque el asunto es que esa gente tiene poder político y económico. Están en el Congreso, nuestro Congreso tiene un alto porcentaje de personas que jamás debieron ser miembro del Poder Legislativo. Y lo son. Y ahora están trazando normas que habría que ver. Inclusive, en ese caso, se está protegiendo a los cabecillas. Fíjense bien, está todo en investigación. Está todo en investigación. Pero los cabecillas se han dejado fuera. Hay historias de personas que están ahí que yo les digo, como no tengo la prueba, no les puedo decir los nombres, pero se los puedo jurar. ¿Quiénes son? Entonces, ese problema es un problema que no está resuelto y es un problema muy, muy, muy serio. Más de lo que todo el mundo se imagina. Otro tema es que en esas investigaciones, tanto del caso de la lotería como de los casos de compras y contrataciones y de pagos que están pendientes de juicio, hay un problema que la presidenta del Consejo Directivo de la Comisión de la Defensa de la Competencia, pro-competencia, aseguró que el fenómeno de la colusión representa una trama conspirativa contra la libre y leal competencia entre los operadores económicos de mercado. Esto es un lenguaje que merece desmenuzarlo y es el tema de colusión. ¿Qué es colusión? Colusión es cuando personas de poder, personas de poder, se ponen de acuerdo para cometer actos ilegales en contra o del Estado o de personas. Entonces, eso implica que en todos estos procesos, así como el Congreso Dominicano, está minado de legisladores que pertenecen a sectores o que son delincuentes o sectores que están al borde de la ley. Por ejemplo, personas que están sometidas por narcotráfico. Hay un grupo preso y deportado o extraditado. Otro grupo que tiene la barba en remojo y que todo depende de la DEA. Cuando la DEA quiere, utiliza las denuncias pagadas, delaciones pagadas, y estamos esperando eso. Pero hay también personas que se dedican a actividades legales como son el juego, el alcohol y el tabaco. Esas personas hacen un esfuerzo sobrenatural para que no se le... Primero, que no se le aplique más impuestos. Segundo, para que se les perdonen sus deudas. Y tercero, para protegerse ahí adentro. Por ejemplo, ahora hablábamos del juego. Luego, ahí teníamos nosotros, el dueño de banca y el dueño del loto, no es nada nuevo ahí adentro. Eso es común hace tiempo. Entonces, cuando tú tienes esa gente en esas posiciones, que hacen las leyes y personas que están ahí adentro para que no le pongan impuestos a ciertos artículos que son los que deben pagar impuestos aquí, hay problemas, hay muchos problemas. Entonces, ese problema del juego no se ha resuelto. Y le voy a decir algo más, no se va a resolver. No hay un problema, doctor. Cuando hay un sector que tiene varias cabezas y quizás el que estuvo más cercano al poder o a dominar ese organismo era representante solo de una de las partes, contando con la conspiración de otra. Sí, lo que pasa es que cuando tienen varias cabezas, el interés es común, como decía Kiko. Porque si tú coges el administrador que lo fue destituido, él representaba un sector de la banca de juego y perjudicó al otro sector. Eso fue. ¿Entiende? Entonces, estos son problemas que afectan. ¿Por qué? Señores, porque aquí hay cosas que usted no se imagine. Mire, aquí, esta semana se reunió, la semana pasada se reunió el gobernador con los dueños de la cervecería. Los dueños de la cervecería son brasileños que compraron la cervecería nacional dominicana. Han traído una docena de marcas de cerveza y ellos hablan con el gobernador, pero no hablaron con el ministro de Agricultura porque quieren sembrar maíz para producir la cerveza en vez de cebada producirla de otro cereal. y esta semana el gobernador del Banco Central se reúne con los empresarios, con el Conep. Entonces, yo pregunto ¿qué querían la gente de la cervecería? Preguntarle al Banco Central dónde invertir su dinero o preguntarle al Banco Central cómo repatriar sus beneficios. Porque, para los que no lo saben, la venta de cerveza no bajó aquí. Lo que bajó fue la venta de cerveza presidente porque la sustituyeron. ¡Ay! Tú vas a los sitios y ves como el esnovismo es pedir cervezas de otra marca que son de ellos y que posiblemente las fabriquen aquí. Ese problema de esos inversionistas que tienen representantes en el Congreso cuando vino la presidente Light que quiere decir menos alcohol ¿verdad? Sí. Se hicieron manejos para que esa cerveza pagara menos impuesto que la otra. Porque el impuesto estaba basado en el grado de alcohol. entonces el Estado se perjudicó. Se está vendiendo más cerveza pero también se está jugando más. Aquí se juega y eso no tiene mientras peor está la situación mayor es la esperanza de la gente de ganar dinero en el juego. Y esos son mundos que el presupuesto nacional le queda pequeño. ustedes no se imaginan la cantidad de dinero que se mueve en esas áreas y la cantidad de dinero que esa gente mueve en la política porque no es solamente que le den un aporte a un candidato presidencial no, no le podemos cargar el dado sino que ellos cogen todos los candidatos a cargos selectivos para meterlos en el Congreso por eso es que usted ve tantos narcotraficantes tantos dueños de bancas tantos representantes de casas que tienen exoneraciones que están ahí adentro es más los que están libres de pecado no son tan pocos que es un porcentaje pequeño pero no es que estén 100% libres ellos tienen que decir como ellos evaden su entorno como ellos lograron ser legisladores sin ser financiados por esos sectores ese problema es muy muy complicado sobre todo cuando vienen proyectos proyectos ¿cuántos proyectos de nación hay? los que somete al poder ejecutivo el presupuesto ¿cuántos proyectos de de interés de un legislador para su provincia? muy pocos son proyectos individuales que yo nada más voy a hacer una pregunta usted me va a decir a mí que aquí se aprobó un contrato con una minera para que no lean y que no le dieron dinero para que no lean porque también usted no le puede falta el respeto a la inteligencia de los otros ah no eso eso está todo lo que se hace ahí se paga con algo los más sanos los más sanos lo que hacen es que van y buscan al funcionario y le dicen mire yo quiero que usted me arregle un problema que hay en mi provincia eso es lo lo más sano que hay ahí entonces ese problema del juego y como está ese congreso eso es un problema que no se va a resolver otro otro los médicos están marchando no quieren AFP ni ARS nosotros no vamos a abundar en ese tema porque nosotros somos graduados no médicos no graduados en medicina pero yo le voy a preguntar una cosa a esos que están protestando la asociación médica tiene una ARS para los médicos y los maestros tienen una ARS para los maestros y esas dos ARS están funcionando son un ejemplo de cómo ser cómo son las ARS sencillamente pregúntele a los médicos si su ARS les resuelve los problemas a los médicos no quiero entrar y si protegen las pensiones las jubilaciones las AFP porque es muy fácil decir vamos a eliminar eso sí pero cuál es la alternativa si tú a lo tuyo no lo ordenaste cómo tú pretende ordenar el reto hay una algo que hablamos hace un rato de que es difícil combatir la corrupción cuando estamentos de poder están involucrados cómo usted puede hablar de combatir la corrupción y la delincuencia si en el poder legislativo la mayoría lo son cómo usted puede combatir la corrupción en contra en compras y contrataciones si el sector económico principal se ha visto involucrado en esas anomalías no se puede no se puede tocar esa tecla ahí ahí aparecieron firmas en las compras y contrataciones de de la cárcel firmas reconocidas esa es difícil de que cuando los sectores de poder están involucrados con la delincuencia es imposible por eso que usted ve que hay una cantidad de personas que deberían estar presos o guardando prisión que no lo mencionan porque están protegidos por sectores de poder políticos y económicos a ese no me lo toca porque si lo toca me va a tocar otra cosa yo quisiera decir que hoy Brasil va a elegir su presidente todas las encuestadoras que nunca se equivocan en la última encuesta dicen lo siguiente que el presidente el expresidente Lula va a ganar el mayor porcentaje de votantes pero que no va a lograr ganar en primera vuelta y que Bolsonaro puede quedar en segundo muy lejos de él puede haber un milagro puede haber un milagro pero la realidad es que Lula tiene mayoría de los votantes en Brasil la derecha en América Latina se ha empeñado como en Brasil en sustituir aquellos gobiernos de izquierda que han surgido y por ejemplo en el caso de Colombia que es la más reciente oigan como califica el periódico nuevo Herald al presidente Petro para que se vea cómo es visto por la derecha dice usó la toma de posesión de su periodo para reivindicar al grupo comunista M19 en el cual militó cuando era joven dos la negativa de su gobierno a condenar a la OEA los abusos crueles de la dictadura de Nicaragua dictadura de Nicaragua defensa abierta al despotismo cubano bueno si es el mismo nuevo Herald se sabe que ahí no hay simpatía con el régimen cubano otro punto intromisión contra el poder judicial argentino apoyando a Cristina Fernández que está siendo juzgada por corrupción intromisión contra el electorado chileno por su rechazo al referéndum de repudio el aledefecio constitucional propuesto por la izquierda y el desmantelamiento de los altos mandos militares y policiales con la consiguiente ventaja para las narcoguerrillas y otros delincuentes realmente ese tema verdad está por todas partes acusando a Petro de haberse extraviado y él aclaró que se iba a parecer más a Lula que a Maduro y cosas así pero nosotros queremos decir que si es cierto que los gobiernos viejos como el de Cuba el de Nicaragua no han podido mostrar ningún tipo de éxito hay que reconocer que Lula Correa y Evo Morales con el viejito que era de Uruguay Mujica Mujica si pueden mostrar que los gobiernos de izquierda pueden convivir con el resto lo demostraron vamos a ver que va a pasar allá por otra parte queremos insistir en que los tiempos no son los mismos hay una página bonita romántica sentimental como dice cuando tú añoras el pasado nostálgica nostálgica es la palabra que pone a pensar a uno en lo que pudo haber sido y no fue pero hay una situación es una realidad que los tiempos no son los mismos y hay una página hay una página que aparece en las redes no sé quién es el autor pero dice cuando llegó la televisión me olvidé de los libros cuando llegó el carro a mi puerta me olvidé de caminar cuando estuve el teléfono móvil en la mano me olvidé de cómo escribir las letras y cuando la computadora llegó a mi casa olvidé de cómo se escribe cuando el aire acondicionado llegó a mi casa dejé de ir al trabajo o debajo o colocarme debajo de un árbol para recibir las brisas frescas cuando me quedé en la ciudad olvidé el olor a tierra con el olor del perfume olvidé la fragancia de las flores con la llegada de la comida rápida me olvidé de cocinar platos tradicionales en mi casa siempre dando vueltas olvidé el valor del descanso y por último cuando recibí el whatsapp me olvidé de hablar hay muchas cosas como por ejemplo al tratar tanto con los bancos y tarjetas me olvidé de cómo manejar el efectivo y por qué las cosas me cuestan más caras cuando morimos nuestro dinero permanece en el banco sin embargo cuando estamos vivos parece que no tenemos suficiente dinero para gastar en realidad cuando nos vamos todavía queda mucho sin que podamos gastarlo eso es lo que nos muestra que el tiempo y es verdad eso nos pasamos a todos no andamos con una libreta tenemos una página aquí que uno anota las notas y grabamos entonces definitivamente los tiempos y hay que vivir con eso todo el tiempo presente el el tema más importante que nosotros quisiéramos tratar en el día de hoy es el tema haitiano vamos primero a hacer una pausa y venimos con ese tema un que no 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 CC por Antarctica Films Argentina